Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Van a Rosso! ¡Van a Rosso! ¡Sí, sale! ¡Eso! ¡Ven fuera, ven fuera! ¡Ven, dame, dame! ¡Ven, ven! ¡Ven 경udado, Movido! Anurro Corea Dale ptt Pan Otra vez con la pierna para adelante viejo ¡Alto! 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 ¡Venga, venga! Venga, venga ¡Vamos, venga! ¡Arriba, Indio! ¡Ripao! ¡Ripao! ¡Solo, solo! ¡Crenero, rápido!